Muevelo Muevelo Me gusta el mambo, el ikirikui, el macalaca chimba, el paparapapiri ¡Y la familia Sánchez! ¡Niño, niño! Me gusta Marta, me gusta Elena, me gusta Rosa, Ana María ¡Ricos! ¡Ricos! Y con ustedes El único hombre que respira debajo del agua ¡Miguelito! 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 Y son todos los que están, hay locos que están aquí y hay locos que están allá Y están todos los que son, ni son todos los que están, hay locos que están aquí y hay locos que están allá Música Y esto va, con cariño, para todos los CEOs Uy Música La fiesta va a comenzar, tengo una orden severa El que venga como quiera, no dejarlo entrar La fiesta va a comenzar, tengo una orden severa El que venga como quiera, no dejarlo entrar Póngase un saquito, para que pueda pasar Póngase un saquito, para que pueda pasar Yo voy a pasar, pase usted Yo voy a pasar, pase usted Yo voy a pasar Momento caballero, por favor no pase usted Pues tengo una nueva orden, que ahora mismo cumpliré Pero señor, si yo vengo con corbata Saco cuello y bien portao Porque usted me va a dejar, aquí en la puerta parao Usted no puede pasar compay, la fiesta no es para feo Usted no puede pasar compay, la fiesta no es para feo Si no me deja pasar señor, a la chica yo me llevo Usted no puede pasar compay, la fiesta no es para feo Usted no puede pasar compay, la fiesta no es para feo Usted no puede pasar compay, la fiesta no es para feo Usted no puede pasar compay, la fiesta no es para feo Usted no puede pasar compay, la fiesta no es para feo Usted no puede pasar compay, la fiesta no es para feo Usted no puede pasar compay, la fiesta no es para feo Usted no puede pasar con que声 Usted no puede pasar compay, la fiesta no es preo Y a la fiesta no es para feo Usted no puede pasar compay, la fiesta no es para feo Lo bailan hasta los niños, aunque no sepan bailar Baila suavecito como el conequito Todos parecen conejos, cuando empiezan a saltar Lo bailan hasta los viejos, aunque no sepan bailar Conequito baila suavecito como el conequito Baila suavecito como el conequito Baila suavecito como el conequito Yo soy un muchacho guapo Con toditas las chamacas me gusta mi vacilar Me dicen que soy artista porque me gusta cantar Porque llevo bien el ritmo cuando me pongo a bailar Y cuando la melodía me llena de inspiración La canto con sentimiento con todo mi corazón Y cuando la melodía me llena de inspiración La canto con sentimiento con todo mi corazón La canto con sentimiento con todo mi corazón Gracias a ti Bueno bailas Cayetano, se siente reen emoción Toditita las chamacas, vienen dispuestas al vacilón Cayetano baila, vete, ae, baila, vete Ahí viene don Cayetano, señores, abran la cancha Viene con la negra pancha, vienen dispuestos a echar el pie Cayetano baila, vete, ae, baila, vete 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 San, 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 sabrosito Muévelo Vosotros mis tesoros Ahora les voy a contar Cómo es que el saco se mata Él solito sin querer Un día salta y se mata Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta y que salta Y solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo sale es el sarta Si el sapo sale es el sarta La culpa no es de la estaca Si el sapo sale es el sarta Si el sapo sale es el sarta La culpa no es de la estaca Taca, 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 taca y taca La culpa no es de la estaca Taca, 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 taca y taca Si el sapo sale es el sarta Taca, taca, taca y taca La culpa no es de la estaca Taca, 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 taca y taca Si el sapo sale es el sarta Macorina, pon pon, macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon, macorina pon. Macorina ven y pon, macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon, macorina ponme la mano aquí Camponpon, Camponpon, Camponpon Campon, Campon, Campon Campon, Campon 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 ¡Quem pom pom! Mamita a mí me dijo, no juegues con las nenas Porque pierdes su tiempo y no vale la pena Por eso mami dice que en esta noche buena Los nenes con los nene, la nena con las nenas Los nenes con los nenes, la nena con las nenas Los nene con los nenes, la nena con las nenas Los nenes con los nenes, la nena con las nenas Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene, la nena con la nena El pregón de la ribera le canto yo a mi gente El pregón de la ribera le canto yo a mi gente Que a la orillita del río ellos viven alegremente Que a la orillita del río ellos viven alegremente El hombre sale temprano y regresa al mediodía El hombre sale temprano y regresa al mediodía Y siempre traen la mano comida pa' su familia Y siempre traen la mano comida pa' su familia Atiza el fogón negrita y trajina la candela Atiza el fogón negrita y trajina la candela Que traigo un peque fresco Quiero que me lo haces negra Que traigo un peque fresco Quiero que me lo haces negra Con este pescado asado Y tortillas de maíz nuevo Con este pescado asado Y tortillas de maíz nuevo En la noche haremos el amor Hasta que se nos canse el cuerpo En la noche haremos el amor Hasta que se nos canse el cuerpo El pregón de la ribera Se escucha con sol y luna El pregón de la ribera Se escucha con sol y luna Y cuando está lloviendo Por muralla en la laguna Y cuando está lloviendo Por muralla en la laguna Tú no vas a decir Y que la celda Y que la celda Yo sea. Ribera рibera Este es el pregón, el pregón de la ribera Este es el pregón, el pregón de la ribera Allí vienen los pescadores con su carga en la laguna Porque aquí con esta pesca no se compara ninguna Este es el pregón, el pregón de la ribera Este es el pregón, el pregón de la ribera Si quieres comer un mango, anda trae a tu familia Y ven a probar el mango, el rico mango manila Este es el pregón, el pregón de la ribera Este es el pregón, el pregón de la ribera Este es el pregón, el pregón de la ribera Quisiera darte con alegría Un pedacito de esta tierra mía Tan linda tierra, llena de amores En donde vibran los corazones Quisiera darte con estas notas La algarapia de mis hermanos Son generosos, son campechanos Que dan la mano y el corazón Linda tierra, llena de amores Donde yo nací, donde yo crecí Linda tierra mía, que me vio nacer Linda tierra mía, donde yo nací Donde yo crecí Linda tierra mía, que me vio nacer Quisiera darte con alegría Un pedacito de esta tierra mía Tan linda tierra, llena de amores Donde vibran los corazones Quisiera darte con estas notas La algarapia de mis hermanos Son generosos, son campechanos Que dan la mano y el corazón Que dan la mano y el corazón Linda tierra mía, donde yo nací Donde yo crecí Linda tierra mía, que me vio nacer Linda tierra mía, que me vio nacer La algarapia de mis hermanos Linda tierra mía, que me vio nacer Linda tierra mía, que me vio nacer Donde yo crecí, donde yo crecí Linda tierra mía, que me vio nacer Linda tierra mía, que me vio nacer Quisiera decirte lo que hay en tus tierras Linda tierra mía, que me vio nacer Linda tierra mía, que me vio nacer Tienen tus riberas, mujeres muy bella Tus alrededores cubiertos de flores Y ese fuerte deебra, de alma campechana Porque eres hermosa, igual que una rosa, mujer paliseña Tienen tus riberas, son mujeres muy bellas Tus alrededores cubiertos de flores Y ese porte de hembra, de alma campechana Porque eres hermosa, igual que una rosa, mujer paliseña Tienen tus riberas, son mujeres muy bellas Tus alrededores cubiertos de flores Y ese porte de hembra, de alma campechana Porque eres hermosa, igual que una rosa, mujer paliseña ¡Gracias! Tienen tus riberas mujeres muy bellas Tus alrededores cubiertos de flores Y ese fuerte de hembra de alma campechana Porque eres hermosa igual que una rosa Mujer paliseña Tienen tus riberas mujeres muy bellas Tus alrededores cubiertos de flores Y ese fuerte de hembra de alma campechana Porque eres hermosa igual que una rosa Mujer paliseña Hermosa como mi tierra No hay nada en el mundo entero Mi tierra tiene canciones Mujeres y hombres sinceros Debajo de una palmera Se acurruca mi cabaña Arrullada por las olas en un rincón de la placa La tarde ya va cayendo sobre la quieta bahía En el viejo campanario revuelan las colondrinas Mi barquilla pescadora la tengo junto al estero Mi novia es San Franera Mi novia es San Franera Y yo soy San Francisco San Francisco La tierra más grande y llana Linda tierra mía Donde yo naciera Y quiero morir Tu mar y tu cielo son maravillosos Nada hay más hermoso que pensar en ti Mi padre fue marinero Mis abuelos pescadores Resciende de navegantes La dueña de mis amores Mis hijos cuando se casen Serán también marineros Serán hermanos del viento Y amigos de los luceros Se acerca la madrugada La luna brilla en el cielo La brisa del mar sacude Los pinos y cocoteros Desperta morena mía Y escucha mi serenata Asómate a la ventana Morena no seas ingrata Tierra grande y llana Linda tierra mía Donde yo naciera Y quiero morir Tu mar y tu cielo Son maravillosos Nada hay más hermoso Que pensar en ti Música Música Tierra campechana Linda tierra mía Donde yo naciera Donde yo naciera Y quiero morir Tu mar y tu cielo Son maravillosos Nada hay más hermoso Que pensar en ti Música 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 Reloz Reloz No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Relóvete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relóvete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Sin ti No podré vivir jamás No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí? Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevo hasta el fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil Como inútil será El quererte olvidar El quererte olvidar Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Es inútil vivir El quererte olvidar Sin ti Sin ti Es inútil vivir Sin ti